Bienvenidos una vez más. Sé que he estado un poquito desaparecido últimamente, pero no os preocupéis que sigo vivo y ya estoy por aquí. El motivo por el que he estado presente curiosamente es el mismo que nos trae a este vídeo y es que he estado trabajando en un proyecto para sacar mi propia colección de NFTs. Por lo que en esta serie de vídeos os voy a contar todo lo que he aprendido, los problemas que me he encontrado y cómo hice yo las cosas para que si alguno de vosotros tiene en mente sacar adelante su propio proyecto, tenga un poquito más de información sobre cómo funciona todo eso. Así que dicho esto, ¡vamos al lío! Lo primero que necesitáis es un proyecto, una idea de algo que os apetezca hacer y que creáis que puede aportar algo a quien se involucre. No tiene por qué ser la cosa más innovadora o la más grande del mundo, pero al menos que creáis en ello. Porque si solo lo hacéis por sacar pasta, creedme que se huele a la distancia y la gente no va a querer invertir en el proyecto. Y si lo hace, venderéis algunas piezas, pero esas personas no van a volver a confiar en vosotros. Así que eso es imprescindible, que además os va a ayudar a mantener la motivación por seguir adelante con ello cuando la cosa se complique o no vaya todo lo bien que os gustaría. Y creedme que va a pasar. En mi caso, el proyecto se basaba en coger objetos y cosas míticas de los 80 que marcaron la forma en la que somos ahora y fueron importantísimos para llegar al punto en el que nos encontramos y convertirlas en NFTs para que también formasen parte de nuestro futuro. Mi objetivo no era vender piezas, sino aprender. Yo quería sacar la colección para ver cómo funcionaba todo el mundo de los NFTs desde dentro y así poder entenderlo mejor. Porque por mucho que leas o estudies sobre las cosas, hasta que no te manchan las manos de barro y empiezas a encontrarte con las situaciones del mundo real, no llegas a comprenderlo del todo. Y todo eso que aprendí es lo que os quiero transmitir en estos vídeos. Por cierto, no voy a explicar lo que es un NFT y para qué sirve porque entiendo que si queréis sacar vuestra propia colección es porque ya sabéis lo que son. Y si no, hay un montón de vídeos por ahí fuera que lo explican de forma estupenda. Así que es un poco innecesario y repetitivo soltaros yo todo el rollo otra vez. De todas formas, si veo que me lo pedís, no tengo ningún problema en grabar un vídeo haciéndolo. Eso depende de vosotros. Y volviendo al tema principal. Lo segundo es ver si realmente tiene sentido hacer NFTs para vuestro proyecto. Lo mismo queréis sacar NFTs, pero por la forma en la que está planteado, funcionaría mejor por otro camino o con otro tipo de tecnología. Por ejemplo, en el caso de mi proyecto, elegí los NFT aparte de porque el objetivo era entenderlos mejor por su característica de ser únicos y la implementación que están teniendo en otras plataformas, que están haciendo que puedas llevarte tu pieza a prácticamente cualquier lugar dentro del mundo digital. Vale, ya tenéis un proyecto y habéis visto que los NFT son vuestro camino. Eso quiere decir que ahora os queda elegir una blockchain. Cuando se habla de NFTs, hay tres opciones principales en este momento. Ethereum, Solana y Polygon. Cada una tiene sus ventajas inconvenientes, por lo que tenéis que hacer los deberes y estudiar muy bien cuál es la que más se adecua a vuestro proyecto. De todas formas, no os preocupéis, porque en futuros vídeos veremos cuáles son sus principales diferencias. Ya con todo esto listo, es momento de empezar a crear el arte de la colección, que una vez más depende completamente de vuestro proyecto. Puede que sea el elemento principal, como es mi caso, o simplemente sea como una especie de acreditación de que formas parte de ese proyecto. Pueden ser imágenes, vídeos, objetos 3D, pueden ser aleatorios y revelarse al momento de hacer el Meet. Las opciones son inmensas. Y ¿sabéis lo que es inmenso también? El número de veces que he dicho proyecto en este vídeo. Que si no tenéis nada mejor que hacer y os apetece sufrir un rato, podéis contarlas. Luego no hace falta que lo pongáis en comentarios ni nada, porque la verdad es que me importa. Pero lo he dicho unas cuantas veces. ¿Y qué le vamos a hacer? Bueno, que me desvío. Por último, pero no por eso menos importante, hay que hacer todo el marketing y subir la colección a la web que hayáis elegido, que en mi caso era OpenSea. Si un NFT se cae en un bosque y no hay nadie para escucharlo, ¿realmente hace ruido? Pues eso, que si nadie sabe que vuestra colección existe ni entiende de qué se trata el proyecto, es como si no existiese. Así que id pensando en crear una web, que no hace falta que sea muy compleja, donde lo expliquéis todo bien y en ir abriendo redes sociales para interactuar con las personas y responder a sus dudas y preguntas. Pero sobre todo, id preparándoos para recibir cantidades inhumanas de mensajes de bots y de cuentas que quieren ofreceros servicios para ganar seguidores, que son unos asquerosos porque no hacen más que jugar con mis sentimientos. Porque a mí no me quiere nadie y yo escucho el mensaje y me emociono pensando que es alguien que me quiere decir algo y luego lo abro y os son mensajes kilométricos con sus tarifas para ganar seguidores de vete tú a saber dónde, o es un voz preguntándome por el precio del flor o que no le funciona el enlace en su navegador y que si se lo puedo mandar otra vez, que asqueroso, que eres un asqueroso, como si el que yo te mande el enlace otra vez va a hacer que mágicamente funcione en tu navegador. Si es el mismo enlace, cambia de navegador que hay muchísimos navegadores o lo mismo te ponen hola y les contestas hola y te mandan otro mensaje kilométrico con sus precios y sus cosas que no me interesa, pesao, que eres un pesao. Pero bueno, que lo llevo bien. Tampoco me molesta, para nada. Y esto sería todo por hoy, que no es más que una pequeña introducción de todo lo que está por venir. Así que si te interesa el mundo de los NFT y quieres aprender más cosas que te puedan ser de utilidad para crear tu propia colección, quédate por aquí y aprieta ese botón rojo que dice suscribirse porque esto no ha hecho nada más que empezar. Eso es todo por mi parte y sin mucho más que decir, nos vemos en la próxima. Hasta más después. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!